¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es profesor de secundaria en un instituto en el Colegio Jesús María y además es profesor también asociado a la Universidad de Burgos en el área de ciencias experimentales. Ha participado y participa actualmente también activamente en proyectos europeos en los que intenta involucrar a sus alumnos a través de la red Scientix, de la que ha sido embajador, embajador adjunto, Erasmus Plus y Science on Stage. Y bueno, luego tienes bastantes premios, ¿no Miguel Ángel? De ganador de certámenes nacionales e internacionales en proyectos siempre colaborativos de investigación en los que estás autorizando a sus estudiantes, a sus alumnos. Pues ganador de premios como Fundación Telefónica, Esdelibro.es, Jóvenes Investigadores, STEMI Project, Science on Stage, Ciencia en Acción, etc. Entonces, él nos va a hablar hoy de cómo acometer estos proyectos de educación STEM siempre teniendo el foco puesto en cómo desarrollar competencias y habilidades del siglo XXI en el alumnado. Nos va a presentar varios ejemplos y nos ha traído regalos, nos ha traído regalos. O sea, que es de agradecer. Luego hará entrega de ello, nos ha venido el olenchero antes. Y luego, antes de que Luismi me mate, he preparado una sesión de taller diferente, entonces me ha pedido, por favor, que os ha entregado un sobre a los que os vais a quedar en el taller. Entonces, tenéis que abrirlo ahora. Se puede abrir ahora y se tiene que leer, ¿no Luismi? Y hacer la tarea. ¿Vale? O sea, que... ¿Les doy un minuto para que lo hagan? Vale, ya. Así que nada, os dejo con Miguel Ángel. Va a durar como 40 o 45 minutos su charla y luego habrá como un tiempito para preguntas, así que luego seguimos hablando. Buenos días a todos. Creo que sí se me escucha, ¿verdad? Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a la dirección del Colegio Jesús María. Porque han permitido, sí, han permitido que pueda asistir a esta jornada y estar aquí con vosotros y así poder agradecer a Estivaliz, a Marta Mojas, perdón, y a Luis Miporto y a todo el equipo de InnoVasque que hay. ¿No hay más? No llega para todos. Había imprimido 40 copias, ¿no? Bueno, pues compartís un poquitín. Vale. Bien. Bien, el título que he querido dar a esta charla, análisis de las competencias desarrolladas en la realización de proyectos STEM, que podríamos también titular como una reflexión sobre cómo desarrollar competencias del siglo XXI. Voy a hablar de competencias, competencias entendidas como aquellas capacidades que deben desarrollar los estudiantes o que debemos desarrollar cualquiera de nosotros para lograr alcanzar el desarrollo personal, académico, social y profesional. Voy a hablar también de STEM. Yo creo que todos conocemos las siglas Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Voy, aunque os acabo de pasar una hoja en la que aparecen las competencias, mi intención es mostrar distintos ejemplos de proyectos en los que yo he trabajado, en la mayoría de los casos con mis estudiantes, y la tarea que os voy a pedir es que con esa hojita vayáis poniendo crucecitas o vayáis poniendo puntos a medida que vayáis detectando las competencias que creéis que están desarrollando mis estudiantes. Esa es la primera tarea que os pongo, la primera tarea de la mañana. Tenéis ahí las competencias, ¿sí? Desde un punto de vista curricular, en todos los currículums nos aparecerán estas competencias. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud, competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia en cultura humanística y artística, competencia para aprender a aprender y competencia para la autonomía e iniciativa personal. Otra imagen que me ha gustado mucho, que aparece en la web de Innovasque, hace una separación de estas competencias, como podemos ver ahí, las 16 competencias o habilidades necesarias para que nuestros estudiantes alcancen esos logros. Es decir, se integren en la sociedad y sean útiles para la sociedad. Fijaos, la división de competencias que hace aquí es, desde un punto de vista de cómo los estudiantes aplican las habilidades básicas a las tareas diarias. Y vemos ahí alfabetización, saber leer y escribir, numerasi, es decir, manejo de números, cálculo de números, alfabetización científica, alfabetización científica, alfabetización financiera y alfabetización cultural y cívica. Otro paquete de habilidades es cómo los estudiantes se aproximan a retos más complejos. Vemos pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración. Y, por último, el tercer paquete de habilidades, cómo los estudiantes se acercan a un ambiente cambiante. Curiosidad, iniciativa, persistencia, que yo creo que podríamos decir también resiliencia, adaptabilidad, liderazgo y conciencia social y cultural. Bien, de todas estas habilidades también hay autores que hacen una separación en soft skills, habilidades blandas y hard skill. La hard skill está más relacionada con las habilidades, con las competencias numéricas, con las competencias en lengua, en matemáticas, las más científicas. Soft skills, muchos autores lo plantean como aquellas habilidades que van a permitir que nuestros estudiantes, cuando vayan a buscar un trabajo, sean ellos los seleccionados. Es decir, hard skill, habilidades en matemáticas, en ciencia, en tecnología, son imprescindibles, pero soft skills, digamos que son aquellas que van a permitir que nuestros estudiantes se incorporen, se adapten, tengan iniciativa, curiosidad, etc. Etcétera, etc. Pongo el logo de la universidad, pongo el grupo de innovación docente STEM, he puesto el logo de Scientix, Erasmus+, Odiseus. Es decir, algunos de los sitios en los que yo ejerzo mi labor docente o mi labor investigadora. Y he puesto también muchos logos de proyectos europeos. Digamos que competencias, STEM o STEAM, y conexiones. Digamos que para mí la palabra clave, para mí la palabra clave son establecer conexiones. Yo creo que podríamos vincularlo todo eso, habilidades, competencias, conexiones, STEAM. Yo creo que podríamos vincular todas esas cosas. Es decir, trabajar en proyectos STEAM implica conexiones, interacciones. Trabajar en competencias implica interacciones. Para mí, digamos que es ese vínculo el que existe. A partir de aquí voy a mostraros algunas experiencias y quizá os dé alguna pista, pero lo que me va a gustar es que me digáis qué habilidades creéis que están desarrollando los estudiantes. Un tipo de experiencias o de actividades que me gustan son lo que se llama Enquired Based Learning. Es decir, actividades de indagación. Entonces, en estas actividades de indagación, yo creo que todos podemos pensar cómo sería una práctica habitual de laboratorio. Y una práctica habitual de laboratorio nos vamos a encontrar, digamos, con un pequeño enunciado y después con una serie de pautas que tenemos que seguir y después una serie de datos que tenemos que tomar y que representar. Por lo general, en ese tipo de prácticas de laboratorio, pues nosotros simplemente tenemos que verificar algo que ya nos han indicado previamente. Aquí tenéis un ejemplo de actividad de indagación que me gusta muchísimo, porque además es muy sencilla y no requiere grandes materiales y las conclusiones que se extraen pueden ser muy interesantes. Mirad, no sé si se percibe, pero os cuento un poquitín la idea de esta actividad. Cogemos dos vasos de agua idénticos, en uno de ellos añadimos sal hasta conseguir una disolución saturada y lo único que tenemos que hacer es añadir dos cubitos de hielo y esperar a ver qué ocurre. Y a partir de ahí, pues que los estudiantes saquen conclusiones. Se puede sacar mucho más partido, porque si pensamos en qué es la ciencia y cómo se construye la ciencia, pues podríamos pensar que realmente lo interesante, a ver, que se me entienda bien, la ciencia muchas veces se equivoca, es decir, las teorías científicas están continuamente revisándose. Por lo tanto, lo que sería interesante es que los estudiantes sacaran sus conclusiones y que después lo discutieran como una comunidad científica y que por acuerdo llegasen a una conclusión. Bien, esta actividad, pues, y forma parte, digamos, de una forma quizás que no aparece reflejada en esta redacción, forma parte de las habilidades que yo quiero que mis estudiantes desarrollen. Esta actividad, le dije, tenéis que hacerla en grupos de cuatro y tenéis que hacerla en casa. Entonces, no sé si eso ya os está dando alguna pista de lo que estoy buscando, aunque manifiestamente no lo estoy diciendo, pero ¿qué estoy buscando cuando digo a mis estudiantes? Lo hacéis en grupos de cuatro y lo hacéis en casa. Es una actividad muy sencilla que podríamos hacer en clase en 15 minutos. ¿A alguien se le ocurre decir qué es lo que estoy buscando? Por supuesto, ya que lo van a hacer en casa, voy a pedir que lo documenten con fotografías y con vídeo. Es decir, yo tengo que saber que lo han hecho. Entonces, aquí os pongo unos vídeos, os voy a poner unos fragmentos de vídeos para que veáis. Para que veáis un poquitín de qué son capaces, simplemente a partir de ese guión y a partir de unas instrucciones muy breves, que digo, abres el grifo, llenas los vasos con agua. No hay muchas más instrucciones. Entonces, a partir de esas instrucciones, lo que son capaces de hacer... los tres vasos con agua del orijo. En este vaso echamos sal gorda y lo disolvimos. En este vaso echamos la azúcar y lo disolvimos. Voy pasando para que veáis. Y luego se lo pasan muy bien. Se lo pasan muy bien con las tomas falsas. Bien, luego podréis verlos más despacio. Lo tenéis en el material, tenéis los enlaces, etcétera, etcétera. Otro vídeo que voy a pasar también muy rápido. Se lo pasan muy bien. Lo voy pasando rápido porque es de dos minutos. No les he dado ninguna especificación adicional, pero ellas mismas están tomando datos. O sea, yo no les he dicho, medís tiempo, medís temperatura, pero ellas mismas están tomando datos. Luego elaborarán su informe. Y para la ciencia. Bien, sobre todo, tengo que verlos más a menudo. Sobre todo se lo pasan de miedo. Bien, fijaos, la actividad era simplemente esa. Tenéis que hacer grupos de cuatro estudiantes. Les he dado esa hoja que tenéis también en el material que os voy a dar. Y, bien, ¿qué es lo que buscaba yo? Es decir, porque no he hecho esta actividad en clase simplemente, pues he cogido dos vasos de agua, tal. Mientras se va fundiendo yo doy mi lección y pasados 20 minutos, pues analizamos lo que ocurre. Es decir, yo buscaba el desarrollo de muchas otras competencias. Mirad, hoy en día, por ejemplo, es muy complicado para los estudiantes quedar. Es muy complicado quedar una tarde, una hora. Tienen unas agendas muy difíciles los estudiantes para encajarlas. Entonces, lo primero que me interesaba a mí es que fueran capaces de resolver ese problema. Que fueran capaces de decir, vamos a quedar. Y realmente casi todos los grupos lo lograron. Es decir, hubo grupos que tuve que hacer después un grupo de cuatro, tuve que hacer un grupo de dos y después tuve que hacer grupos de uno y aún así les costó quedar. Haciendo grupos de uno les costó quedar. Salvo esa excepción, pues todos consiguieron quedar, que era uno de mis objetivos. Otro de mis objetivos, pues lo estamos viendo ahí, pues están elaborando elementos de comunicación. Bueno, las hipótesis, bueno, pues luego las discutimos en clase. Cuando hagáis la experiencia veréis que puede que estén equivocadas. Que también es una cosa para analizar. Si estamos hablando de ciencia, pues cómo es posible que algunas de las cosas… Pensamos que nuestros estudiantes conocen el método científico, pero después, a lo mejor los resultados que observan, si no encaja con lo que ellos piensan que tiene que ocurrir, pues sería interesante que repitiesen varias veces las experiencias. Vale, pero os dejo aquí la ficha para que nosotros ahora en la cafetería pidamos vasos de agua, pidamos hielo, pidamos sal y hagamos la experiencia y observemos lo que ocurre. Bien, esto en cuanto a actividades. Es el enfoque que me gusta dar a las actividades. Es decir, no cuento lo que va a ocurrir, simplemente, bueno, pues tienes que hacer estas cosas y luego, oye, lo que ocurra. Si hay distintos grupos, muchísimo mejor, porque a lo mejor a unos no les sale, a unos les sale otra cosa, a otros les sale otra cosa y que después discutan entre ellos. Bien, voy a hablar un poquitín de proyectos STEM, ¿no? Es decir, proyectos en general, digamos, que son actividades que van a durar más tiempo, ¿no? En mi caso, en el enfoque que yo le doy a este tipo de proyectos, pues pueden durar desde un curso académico, dos cursos académicos, tres cursos académicos, cuatro cursos académicos. Es decir, yo intento que sean los estudiantes los que pongan el stop, ¿no? Los estudiantes, pues cuando dicen, bueno, pues ya está, por lo que sea, ya hemos desarrollado suficientemente el proyecto. Entonces, he tomado como ejemplos algunos de los proyectos que he desarrollado durante el curso pasado. Digo algunos, no me he puesto a contarlos, pero a lo mejor podría representar fácilmente la cuarta parte de proyectos o la quinta parte de proyectos en los que he trabajado durante el curso pasado. Tienen estos nombres tan exóticos, ¿no? Porque, claro, cuando los estudiantes tienen que poner un nombre, pues quedan cosas muy bonitas. Todos estos proyectos han obtenido premios locales o nacionales o internacionales el curso pasado y estoy viendo que todos estos proyectos están desarrollados por mis estudiantes, excepto uno que es un poco más particular y que precisamente voy a empezar hablando de él. Es el proyecto que pongo aquí como Science on Stage, Adaptive and Creative Project Problem Based Learning. Es decir, le he puesto ese título así, resumiendo, ¿no? Porque dices, aprendizaje basado en proyectos, pero por darle un título un poco más descriptivo. Bien. Voy a hablaros más adelante, si me da tiempo, de Science on Stage, pero ahora mismo voy a hablar de una cosa muy particular que es European Science on Stage Festival. Digamos que es una feria internacional bianual. En julio pasado se celebró en Debrecen, Hungría, y entonces se me invitó a participar. Science on Stage, digamos que es una institución que posee puntos de contacto, digamos, en casi todos los países. Existe Science on Stage en Reino Unido, Science on Stage Suiza, Science on Stage Hungría. En España, digamos que el que hace el papel de punto de contacto nacional es ciencia en acción. Entonces, me invitaron a participar en esta feria. En esta feria acuden exclusivamente profesores de secundaria, profesores de universidad y, en general, profesionales de la enseñanza que quieren, o de empresas relacionadas con la enseñanza, que quieren mostrar allí sus productos. Me parece que es un evento muy potente, muy importante. El proyecto que yo presenté, pues, como yo suelo trabajar con mis estudiantes, pues, le puse ese nombre, Adaptive and Creative Project Problem Based Learning. Y, como subtítulo, puse, What do you want to investigate? Do it. Es decir, es un poco he intentado representar la metodología. No es fácil, ¿no? Porque cuando uno intenta clasificar la naturaleza, pues, no es fácil, porque las cosas surgen y, bueno, y van tomando su camino y hay proyectos que crecen más rápido o durante más tiempo se desarrollan más, etcétera, etcétera. Mirad, para comprender un poquitín esta metodología de la que os hablo, os voy a mostrar también un vídeo. Lo voy a ir también pasando un poquitín, ¿no?, para que no se alargue esto demasiado. Y entonces... Buenos días. Profesor, intentaré algo que me quieras. No sé. ¿Qué queréis investigar? Hacerlo. Entonces, ¿veis que soy así de soso? Tanto en la tele como en la vida real. Eso no... Tendré que ensayar más. Entonces, realmente es mi proceder con mis estudiantes en general, ¿no? Es decir, ¿qué quieres investigar? Vamos a hacerlo. Ahora, eso exige por mi parte que yo tenga que estar formándome continuamente. Es decir, pues, yo me he ido a Madrid a hacer cursos de meteorología de la EMED cuando ha surgido un proyecto de meteorología. Lo hemos después intentado vincular, ¿no? Es decir, se trata de establecer vínculos. Para mí la idea es qué quieres investigar, lo que sea. Ya buscaremos la forma de aproximarlo al currículo. Es decir, siempre hay aspectos de... Y es una cosa que me gusta mucho hacer. Siempre hay aspectos que pueden conectarse, ¿no? Conectarse con el currículo. En este caso, bueno, pues hemos puesto ahí esas ideas. Y también algo que puede ocurrir muy frecuentemente, porque a lo mejor nuestros estudiantes, a lo mejor no están acostumbrados a que se les proponga una actividad de investigación. O nuestros estudiantes no comprenden lo que es un fenómeno. Y entonces, a lo mejor si les dices, ¿qué quieres investigar? Y entonces dice, pues, un coche que... Bueno, pero ellos piensan en la fabricación de un producto tecnológico. Les cuesta mucho pensar en ciencia o lo que es un fenómeno físico, un fenómeno científico. También es muy posible que a alguno de nuestros estudiantes pues no se le ocurra nada en ese momento, ¿no? Es muy fácil. Para nosotros hay muchísimas cosas. Para nosotros cualquier cosa que estamos viendo ahora se puede investigar, pero nuestros estudiantes de repente no tienen por qué ocurrirse. Y entonces, pues, la labor del profesor, pues es... A mí me parece que no se le ocurra nada. ¿Te gustaría investigar la cosa de la lógica? Es decir, el profesor, pues, puede proponer, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasa? Algo, algo, algo que podamos hacer, algo sobre robótica que podamos vincular, lógicamente, con la ciencia, ¿no? Porque hablando de aprender a aprender, no sé si estáis poniendo crucecitas en lo de las habilidades. Hablando de aprender a aprender, pues, digamos que no es que yo tenga que explicar robótica a mis estudiantes y después hace un proyecto. Es decir, la robótica va a surgir, la robótica va a surgir cuando yo estoy haciendo un proyecto, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que dirigimos es, vamos a investigar Marte, algunas características de Marte, y vamos a diseñar un robot. ¿Qué haría un robot en Marte? Pues investigamos, y una de las cosas que se hace en Marte muchísimo es buscar agua, ¿no? Y entonces, pues, bueno, durante mucho tiempo, que si hay agua, que si no hay agua, agua en estado líquido, que, bueno, ya lo último es que no otra vez se había detectado, pero ahora se había interpretado mal. Bueno, en fin, vincular, ¿eh? Vincular con aspectos de la ciencia, con propiedades del agua, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay agua líquida? ¿Por qué no? Es imposible que haya agua líquida, salvo que esté muy salada, ¿no? En Marte, ¿no? Pues eso es así, no va a haberla, ¿eh? No puede haberla. Y entonces, pues, investigar todas esas cosas de por qué y relacionarlo todo, ¿no? Y después que sea, vale, voy a hacer un proyecto de robótica, pero eso me sirve para ilustrar mi proyecto o conectar con mi proyecto o darle un poco más de difusión e impacto a mi proyecto. ¡Suscríbete al canal! Bien, esta es la metodología que yo presento, ¿no? El proyecto que yo presento en Debrecen. Preguntamos a los estudiantes, es decir, esto fue realmente espontáneo, ¿no? Simplemente, pues, el chico de la Unidad de Cultura Científica de Burgos que trabajó en la elaboración de este vídeo preguntó a mis estudiantes, dice, en una palabra, describe en una palabra cómo son las experiencias de aprendizaje y ellos espontáneamente, pues, dicen algunas palabras. Aquí nos pillan, nos pillan en directo porque estamos trabajando en una actividad que os voy a comentar más adelante. Es decir, todo lo que estoy contando veis que está basado en hechos reales, ¿no? Bueno, esas son las palabras que decían, las que decían ellos espontáneamente, ¿no? Bien, lo que les parece, ¿no? Pues ahí estamos trabajando, son mis estudiantes, son mis estudiantes de verdad, del curso pasado. Voy a ir pasando. Mirad, al finalizar, pues, aparece un montón de palabras, aparece un montón de palabras en las que yo intento definir esta metodología de proyectos, ¿no? Un poco las fases y algunas cosas conectadas con esas fases. Y, entonces, lo he traído impreso, pero no sé si tenemos para todos. Es la tarea número dos. Si no hay para todos, no, 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 mira, si no hay para todos, tengo aquí estos librillos donde también está el esquema, ¿vale? Sí. Si no hay para todos, tengo aquí esos librillos. Y, entonces, lo que me gustaría es que cuando tuvierais tiempo, pues, leyérais un poquitín esas palabras. Y, entonces, un poco el colofón, ¿no? Un poco la frase final, un poco la frase final de esta película, ¿no? Que dice, pero en todas las etapas, digamos que es difícil definir una secuencia, ¿no? Cuando todo está conectado, es muy difícil definir una secuencia, ¿no? Porque resolviendo problemas es desde el principio hasta el final, investigando, mejorando, compartiendo, comunicando, aprendiendo. Y lo que sí me gusta, sí que me gusta creer que es lo que intento, es como en el mundo real. Es decir, los trabajos que hacemos, los hacemos como en el mundo real. Por lo tanto, cuando investigamos, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Cuando damos difusión a los proyectos, lo hacemos de la mejor forma posible, ¿no? como en el mundo real. Me gusta mucho, digamos, esa frase. Bien, pues rapidísimamente, porque no quiero quedarme sin tiempo, mirad, otro de los proyectos es Stonehenge Stars. Yo creo que se aprecia, se aprecia en esta maqueta que están construyendo un grupo de tres chicas, pues deciden estudiar la astronomía que hay detrás de Stonehenge. Y entonces, he puesto aquí una serie de iconos que está representando las conexiones que establecemos en este proyecto, ¿no? Estas chicas crearon una cuenta de Twitter y la verdad fue sorprendente. Se ve que el tema de astronomía tira mucho porque yo no consigo tantos seguidores en tan poco tiempo. Crearon un blog de WordPress y como podéis ver, están construyendo una maqueta. Recibieron ayuda de un artesano muy dispuesto y un artista de Burgos, Art Terra. Y he puesto ahí otro icono, Ludwig Bothmann Institute. Simplemente estoy representando con eso que ellas mismas se cartearon con investigadores que están trabajando en Stonehenge y, bueno, de hecho, les mandaron planos, les enviaron información, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues si el proyecto hubiera seguido, pues acabaríamos visitando Stonehenge y acabaríamos conociendo a esas personas, etcétera, etcétera. Vale. Este proyecto recibió el primer premio en la modalidad de divulgación de la tercera feria de la ciencia y tecnología de Castilla y León que organiza la Universidad de Burgos. Vale. Así que, también estáis invitados todos a presentar proyectos. Suele ser por mayo. Otro proyecto, fijaos a este chico, Daniel, que parece que no se le ocurriría nada, pues de repente parece que le cundió mucho su proyecto, ¿no? Porque vemos aquí sobre un plano que representa la zona en la que aterrizó Curiosity, pues vemos ahí el robot que con unos sensores, pues parece, simula que está buscando agua. Fijaos, aquí aparece, bueno, pues una captura simplemente de un código o parte del código que utilizaba este robot. aquí tenemos el póster, etcétera, etcétera, y recibió una mención de honor en Ciencia en Acción, este proyecto. Ciencia en Acción, no sé si lo conocéis, una feria científica es internacional, habla española y portuguesa, pero internacional, y que se celebra cada año, pues en una ubicación distinta. El curso pasado se celebró en Ermoa, el curso anterior se celebró en Algeciras, ¿no? Y entonces, pues digamos que es fascinante. Pueden participar en esta feria profesores como estudiantes, profesores solos, hay muchísimas modalidades, pueden participar también universidades, museos, divulgadores, personas individuales, cualquier persona que le interese la ciencia y que quiera dar a conocer lo que hace. Además, recibió el segundo premio en un certamen internacional que es Catch a Star, que justamente acaba de llegarme ahora un e-mail con que está abierta la nueva convocatoria. Cuando diga internacional o cuando diga europeo, pues por lo general yo creo que en este tipo de proyectos o en educación no hablamos estrictamente de la comunidad europea, como se habla de forma política. Es decir, existen muchos otros convenios que a lo mejor pues hablamos un premio europeo o un año y estamos hablando de que hay otros países adscritos como Canadá, Israel, etc. Bien, Temi Project, veis que pongo un montón de logos porque soy profesor del Colegio Jesús María, soy profesor de la Universidad Burgos y entonces intento animar a los estudiantes a que trabajen en el mundo real y entonces si estamos imparto clases en el máster del profesorado pues si estamos trabajando indagación y una universidad una universidad la Universidad de Milán que forma parte del proyecto Temi saca una convocatoria una convocatoria a nivel europeo que dice bueno pues mira vamos a hacer una especie de competición para aquellas personas que diseñen e implementen actividades de indagación bueno pues lié a mis estudiantes de didática de la física y didática de la química y nos presentamos aquí a este certamen y resultamos los ganadores de este certamen más conexiones European Stand League digamos que es una convocatoria de Science on Stage y entonces pues mira es difícil describirlo porque repito estoy en la Universidad de Burgos y al mismo tiempo si alguna estudiante me dice que sí que puedo hacer prácticas en mi cole le digo que estupendo que me parece genial y al mismo tiempo pues si sale alguna convocatoria como esta de European Stand League digamos que nos invitaban a utilizar materiales para el profesor materiales Steam en este caso enseñanza de la ciencia utilizando el fútbol bueno pues ya que estamos trabajando pues venga nos liamos y resultamos también seleccionados y nos invitaron a la final en Dormu seleccionaron 11 profesores de Europa insisto incluyendo Canadá es decir todos los que tienen convenios a este nivel otro de los proyectos que habéis visto un poquitín porque estas chicas ponían por ahí lo de Keirugues Keirugues JM pues digamos que es un canal de Youtube en el que muestran vídeos de divulgación bueno con distintas temáticas sobre Marte sobre la vida en otros planetas aprovechan y meten los vídeos que relacionan con actividades que yo les he mandado etcétera etcétera y entonces aquí también vemos un montón de conexiones que se están generando es decir las estudiantes pues organizan su trabajo han creado este canal de Youtube he puesto también Twitter Facebook Instagram este proyecto recibió el primer premio en la modalidad de divulgación en la feria anterior en la segunda feria de la ciencia y tecnología y recibió una mención de honor en esta última convocatoria de ciencia en acción porque es versión 2 es la versión 2 del proyecto es decir siguieron trabajando en ello crearon más vídeos bueno le dieron otro otro enfoque sobre el que me gustaría hablar un poquitín más un poco más en profundidad este proyecto de Rumboton y entonces de repente bueno pues nos juntamos y decimos venga que queremos investigar nanotecnología y entonces decimos bueno eso suena como muy moderno y entonces pensando que estoy trabajando con estudiantes de cuarto de la ESO pues decimos nanotecnología y ya dará de sí que es eso de la nanotecnología a ver qué hacemos con la nanotecnología y la verdad que sí que sí que dio de sí porque es lo que ocurre empezamos a investigar a buscar información etcétera etcétera y algo que parecía que a lo mejor no a nuestra edad en cuarto de la ESO no nos iba a permitir avanzar muchísimo pues realmente resultó un proyecto muy muy importante bien otra pregunta de tarea lo de de Rumboton alguien se le ocurre porque podría ser de Rumboton pues mira no sé si sabéis que se considera el papá de la nanotecnología a este señor que toca los bongos en una de sus conferencias Richard Feynman dijo there is plenty of room at the bottom es decir cuando los físicos pensaban que ya se acababa las áreas de investigación pues entonces Richard Feynman dijo tranquilos que al fondo hay sitio en lo más pequeño hay sitio y entonces bueno pues buscando buscando palabras que relacionan eso dijimos bueno al fondo hay sitio ahora ya estamos en el fondo y vamos a ver las cosas desde el fondo bien en este caso pues un poco las conexiones que establecemos pues creamos nuestro twitter nuestro blog digamos ahí donde no es que el proyecto sea el blog pero digamos que el blog pues va recogiendo las cosas que vamos haciendo contactamos con algunos con algunos científicos como vemos en las imágenes Carlos Briones trabaja en el centro de astrobiología vemos Eduardo Saez es matemático y vemos también a Jesús Frías que es geólogo digamos que que son personas de gran bagaje de investigadores muy reconocidos primera cosa primera cosa que bueno que que se aproximen a hablar con nosotros es decir a estas personas las entrevistamos y lo primero es bueno que se hagan accesibles a nosotros a mí me gusta siempre establecer este tipo de contactos con mis estudiantes la segunda cosa es conectar su área de investigación con lo que nosotros estamos trabajando es decir estamos trabajando la nanotecnología no solamente entrevistamos a expertos en nanotecnología no entrevistamos a un experto en astrobiología entrevistamos a un geólogo entrevistamos a un matemático y todos ellos tienen cosas que aportar desde su área desde su punto de vista en la imagen central vemos a nuestros estudiantes que están preparando siguiendo las las instrucciones bueno pues de profesores de la Universidad de Burgos están preparando sus nanopartículas de oro pues para ellos resulta muy fascinante ahí abajo pues están recibiendo una charla fijaos estudiantes de corteo de la ESO que están recibiendo una charla sobre cuántica y sobre física de un profesor de la Universidad al mismo tiempo buscamos siempre nuevas áreas es decir que vaya creciendo que vaya creciendo el proyecto que vaya ramificándose es como no sé la palabra orgánico que va creciendo ese proyecto conectamos con otros proyectos como es Diversidad Impresa que digamos que Diversidad Impresa diseña y reproduce utilizando impresoras 3D distintos accesorios para la comunidad sordociega y entonces bueno pues decimos y nosotros que podemos aportar desde nuestro proyecto pues creamos modelos de nanostructuras creamos modelos de nanostructuras y bueno pues pusimos ahí en braille en braille pues pusimos el nombre de esos elementos la última fotografía que veis allí a la izquierda pues ahí están mis estudiantes dando una charla en la universidad la verdad que es fascinante verlos es decir ver la soltura que tienen envidiable para mí resulta envidiable la soltura que tienen pues para contar los proyectos en los que están trabajando dando una charla en la universidad durante media hora pero es una sala grande de una capacidad yo creo que bueno 60 personas podría estar estaba la sala llena y ahí los estudiantes pues hicieron un trabajo fabuloso estas imágenes están colgadas en la universidad de Burgos bien aquí tenemos a Mr. Feynman que fue premio Nobel en física y una persona muy simpática algunas de las cosas que hicimos dentro de este proyecto pues veis hay una fotografía donde están obteniendo grafeno y ellos están comprendiendo que es el grafeno tenemos una fotografía que nos muestra una imagen de una lámina de grafeno y como un microscopio es capaz como un microscopio de campo es capaz de ir siguiendo esa estructura y vemos a los estudiantes que parece que lo están pasando fatal vemos aquí este chico que se lo están pasando aburridísimos están haciendo cálculos de concentraciones para preparar las disoluciones a partir de las cuales van a obtener nanopartículas de oro y aquí bueno pues unas imágenes que les están enseñando cómo funciona el espectros el espectroscopio Raman cosas que hemos hecho todo esto está basado en hechos reales y una conexión que hacemos siempre es con el arte en todos nuestros proyectos siempre hay un espacio para el arte para la expresión absolutamente todos mirad la primera de ellas pues podría ser cómo se ve el universo desde el interior de una nanosfera digamos de una esfera de fulereno y después tenemos otras imágenes bueno la imagen de estos cálices en realidad es el mismo cáliz digamos que que se observa dependiendo de la iluminación que recibe pues presenta colores distintos y es un ejemplo histórico del uso de la nanotecnología desde siempre esto esto lo he tomado directamente de la presentación que ellos que ellos hicieron porque ellos presentaron este proyecto en muchas ocasiones y tenemos también un cuadro de Paco Casal dedicado a nuestro proyecto bien este proyecto cinco minutos bien pues entonces voy a hablar súper rapidísimo este proyecto digamos que ganó la fase nacional del certamen Odiseus y a la vez los estudiantes tuvieron que presentarlo y también ganó el premio de investigación si eres original eres del libro vale también tuvieron que exponerlo allí delante de los académicos de la Real Academia de la Lengua proyectos actuales en los que estoy trabajando muy brevemente Erasmus Plus Atelier for Steam es un proyecto con centros de Jaén, Burgos Ljubljana Setúbal y Bialystok y entonces digamos que lo que pretendemos es hacer un intercambio de buenas prácticas Steam que es el tema que nos trae hoy aquí Otro proyecto en el que estoy trabajando Ciencia Ciudadana es decir con Ibercibis pues analizamos los parámetros del agua del agua corriente del agua que tenemos en nuestros hogares además siempre intento que haya un además además los estudiantes pues les digo que hagan fotografía que hagan vídeo que documenten etcétera etcétera y esperamos hacer algo más por este proyecto Hyperbaric Challenge digamos que es un vehículo de inercia estoy intentando involucrar a mis estudiantes y Apolo Apolo que es un proyecto he puesto en una interrogación porque es un proyecto en el que quiero arrancar tengo ganas de hincar el diente digamos que me han concedido un joint project desde Science on Stage una pequeña ayuda para que trabaje con un profesor de Turquía y entonces pues hemos elegido este tema porque no importa cuál sea el núcleo del proyecto que desarrollemos porque podremos conectar absolutamente todo con ese proyecto y algunas de las conexiones que quiero hacer en torno a este proyecto pues las vemos aquí reflejadas el colegio la universidad museo de la producción humana la NASA la Agencia Espacial Europea Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Centro de Astrobiología la Real Sociedad Española de Física el Museo Lunar ARTERRA que decíamos que es la el taller de este artista de Burgos otros proyectos porque van surgiendo un proyecto de ciencia ciudadana el proyecto GLOBE que acabo de empezar y estoy formándome y también ayer me llegó información sobre el fin de científico que celebra en Madrid la FECID en el MUNCID de Alcobendas ¿vale? que es para mí un proyecto STEM pues como habéis podido ver pues aquí están los niños resolviendo problemas en un caso están resolviendo problemas de física y en otro pues haciendo experiencias de química creando nanopartículas etcétera etcétera los estudiantes dentro de los proyectos siempre construyen algo diseñan construyen manipulan hacen jabón hacen modelos moleculares hacen modelos para impresora 3D comunican exponen aquí están los estudiantes en la feria de ciencia en acción en Algeciras y también tenemos nuestro estudiante que está ahí dando su conferencia en la universidad siempre tenemos arte y expresión en nuestros proyectos cada proyecto presenta su logo entre otras cosas su logo su póster sus productos etcétera etcétera estamos continuamente conectados utilizamos las redes sociales para aprender para compartir etcétera etcétera las redes científicas es decir casi hay algunos científicos que ya los tenemos en plantilla como Javier Cacho Gómez o Verónica Atricio de la Universidad Burgos que vamos colaboran encantadísimos con nosotros de Javier Cacho para que veáis que aunque él es físico tiene otra faceta pues os he traído una carta que nos dedica a uno de los proyectos relacionados con auroras boreales contacto social es decir si hacemos un proyecto sobre el jabón si hacemos un proyecto sobre el jabón vamos a buscar además de la historia como surge o como se cree que surge o de donde viene esa palabra de jabón bueno pues resulta que hay campañas actualmente hay campañas que intentan hablar de la importancia del jabón es decir establecer conexiones con todo lo que podamos no sé si me da tiempo hablar de las opiniones de los alumnos porque no sé si habéis percibido más no sé si os habéis dado cuenta que esto es muchísimo trabajo parece parece que es muchísimo trabajo y entonces uno dice realmente cuál es la opinión de los estudiantes en el momento pues bueno en el momento te pueden decir es un rollo o está bien o bueno y pasado un tiempo que es lo que opinan ellos no sería importante recoger esas informaciones sí que he hecho un pequeño estudio digamos más cuantitativo pero bueno a ver si tengo suerte y me lo publican y lo que sí en 2005 dirigí digamos la publicación de un libro que tengo aquí pero lo tendréis en PDF en el material en el material que os dé que os dé Estiva Opiniones de los alumnos y entonces simplemente voy a leer unas poquitas es decir a ver porque si opinan que no se aprende o que no vale la pena pues vamos a descansar todos todos mucho más pero resulta que no opinan eso y entonces he recogido así digamos de algunas antiguas alumnas que ya están en la universidad o ya están en su trabajo o están estudiando en la universidad o ya tienen su doctorado ¿qué es lo que opinan? leo literalmente y muy deprisa si me preguntan por qué estudié una carrera de ciencias contestaré que estos trabajos me acercaron a investigar a querer saber más sobre aquello que nos rodea y si me preguntan por qué quiero ser profesora contestaré que gracias a mi experiencia descubrí una manera nueva de aprender en donde el alumno se aleja de la pizarra y el pupitre para acercarse a un aprendizaje más práctico y autodidacta no sólo adquiriendo conocimientos sino también las capacidades para desarrollarlos es el comentario de una antigua estudiante que ya finalizó su carrera hace años ya está trabajando otra 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 alumna ese trabajo puso los cimientos para desarrollar determinadas aptitudes y actitudes que se que se pretenden con la educación empezar a ser organizadas buenas comunicadoras creativas innovadoras constantes disciplinadas y a ser muy tenaces no nos dejaban rendirnos ante las dificultades o el desánimo eso también aparecía ahí creo que era en el tercer paquete que teníamos de habilidades y sobre todo desarrollamos la paciencia no éramos conscientes de todo lo que nos estaba aportando para el futuro estas son algunas de las opiniones de nuestros estudiantes recomendaciones para profundizar en enseñanza Steam portales para cualquier persona interesada en la enseñanza Steam del ámbito que sea Scientix Scientix.eu ahí vais a encontrar proyectos vais a encontrar una comunidad de profesores con la que podéis compartir o una comunidad en general he dicho profesores pero en general de enseñanza de las ciencias enseñanza Steam el proyecto Scientix es un proyecto de European Schoolnet y entonces os he puesto aquí directamente la URL de European Schoolnet Academy que es otro proyecto en el que podéis encontrar muchísimos Massive Online Open Course relacionados directamente todos ellos con la enseñanza Steam que es lo que requieren nuestros estudiantes para que se incorporen al mundo social al mundo laboral etcétera etcétera os he hablado también de Science on Stage basta poner en Google aunque veáis ahí la URL le ponéis en Google Science on Stage y entonces aquí tenéis un portal donde además de distintos eventos esa feria bianual etcétera etcétera también podéis pedir vosotros la realización quiero hacer un taller quiero hacer yo un taller y entonces pues a lo mejor os ayudan con alguna financiación o os ponen en contacto con otros profesores etcétera etcétera y hay muchísimos materiales para estudiar la ciencia de otra forma tareas la primera tarea me imagino que ya habéis puesto alguna cruz alguna cruz habéis puesto la siguiente tarea si me ayuda Estibaliz a repartir si si y entonces si si por favor bueno como va rápido como va rápido el reparto no me necesitan entonces mirad con esta tarea os pediría lo mismo que leyerais un poco las entre líneas es decir vosotros podéis ver eso y podéis ver que es un libro y podéis ver que tiene bueno pues tiene fotografías etcétera etcétera pero digamos que desde nuestra perspectiva en la que estamos ahora mismo lo que tenemos que hacer es analizar las cosas es decir tenemos esa capacidad de analizar o sea en este momento no es un libro para que leáis es un libro para que analicéis y que veáis las entre líneas y el sentido de ese libro y para que veáis todo lo que puede haber detrás de ese libro si lo abrís y empezáis a ojearlo un poquitín pues podéis ver por ejemplo en la solapa podéis ver un profesor la fotografía de un profesor que está acompañado de dos estudiantes lo siguiente lo siguiente una vez que lo leyerais un poco pues os diría fijaos este proyecto da la impresión de que es un proyecto de fotografía matemática ya el título da muchas pistas es un proyecto de fotografía matemática y entonces la fotografía y las matemáticas bueno es una actividad muy frecuente la fotografía matemática a mí me encanta la fotografía matemática cualquier cosa que haga que los alumnos se paren a ver algo algo que normalmente pasa desapercibido yo cogería ahora mismo y le preguntaría a mis estudiantes de cualquier edad incluso bueno de cualquier edad la luna acabo de ver la luna y a lo mejor ellos dicen no puede ser porque no es de noche y entonces esas cosas dan muchas pistas de que lo que necesitan nuestros estudiantes es que fijarse a veces es pararse un poco a fijarse y a reflexionar bueno pues os diría que este proyecto no el libro sino el proyecto de fotografía matemática porque estas chicas también dieron muchas charlas muchas conferencias presentaciones del libro bueno muchísimos eventos recibió también el primer premio de jóvenes investigadores de Injube que yo creo que también desde el punto de vista científico es un gran reconocimiento al trabajo y pensando que es un proyecto de fotografía matemática de acuerdo es un proyecto de fotografía matemática a ver como le damos ese dejo ahí las entre líneas para que lo veáis un poquitín que veáis también el prólogo el prólogo nos habla de una persona Pilar Moreno que lleva también muchos años lleva toda su vida haciendo fotografía matemática para que veáis también un poco las conexiones que se establecen y la última tarea pero esta sí que es para cada cuatro aunque creo que lo tenéis en PDF si no te lo enviaré vale esto digo es para hacer por grupos ¿para hacer por grupos? sí para que simplemente sí pero un vistacito pequeñito para para captar más que para leer más que para leer para captar digamos esas conexiones de las que hablamos ¿no? solo para bien que luego te lo hago sí sí luego nos quedáis sí en esta revistita del jabón la verdad que fue un proyecto muy interesante pues fijaos lógicamente nos habla de la química del jabón pero hay mucho más ¿no? hay un poco vamos a indagar sobre el origen ¿no? cuando se hizo el primer jabón y la verdad que está la cosa como ocurre en el mundo real nadie dice mira pon ahí acabo de descubrir el jabón escríbelo ahí en la enciclopedia está la cosa complicada precauciones que hay que tener una disculpa para reutilizar es decir establecer conexiones con la mayor cantidad de cosas posibles jabón y salud pues mirad conectamos con este proyecto ya que estamos haciendo algo sobre el jabón y vamos a darle difusión pues hemos conectado con este Global Handwising Partnership hemos conectado con ellos están a la espera nos han contestado están a la espera de que yo saque un ratillo para escribirles y como no pues arte como no arte es decir todos tenemos todos tenemos que o vemos las cosas y expresamos las cosas vale e intentar hacer conexiones no es decir pues el colegio la universidad ciencia en acción atelier forestil etcétera etcétera si solo queda la carta de Javier Cacho que insisto eh si a ver si para todos o bueno si es que me quedé sin tinta imprimiéndolo de las si en serio me hice pruebas si me quedé sin tinta no 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 he cambiado la fotografía porque me pidió el que cambiara la fotografía pero es la misma y entonces si alguien leyera a lo mejor el último párrafo o sea este señor es físico eh trabajó en la unidad de cultura científica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y ahora que se ha jubilado pues ya vive plenamente su pasión que es escribir sobre los conquistadores del Polo Norte del Polo Sur viajar cazar auroras el curso pasado estuvo en un proyecto de cazar auroras pero lo vemos que está en el Polo Norte y tiene un tiempo para compartir con mis estudiantes para compartir con mis estudiantes y bueno no sé si recogemos la hoja de tareas no es broma pero no sé si habéis conseguido poner alguna crucecita sí habéis conseguido poner alguna crucecita quizá alguna cosa falte no tampoco bueno pues se intenta como podéis ver se intenta pues como el mundo real no es decir si estamos de verdad en un proyecto pues estamos de verdad en un proyecto pues vamos a intentar sacarle el máximo jugo posible y es lo que intento hacer con mis estudiantes el libro este del que os hablé este libro del que os hablé donde están las opiniones de los estudiantes aquí te voy a dejar te voy a dejar este ejemplar trabajos de este tipo hechos por mis estudiantes de acuerdo y entonces digamos que tranquila los posters de mis estudiantes pues para que o algún vídeo porque han hecho experimentos muy bonitos el de levitación magnética que si tuvieramos más tiempo lo pondríamos es decir o sea que significa levitación magnética o sea sabéis que es un imán otro imán lo sueltas lo haces girar como una peonza y se mantiene imaginaos el tiempo el tiempo que tiene que estar ahí el estudiante las habilidades que está desarrollando aunque los principios físicos también son interesantes la repulsión magnética y el efecto de giro de la peonza que es lo que lo mantiene ahí pero también hasta conseguir eso ahí lo tenéis en vídeo otros experimentos etcétera etcétera vale yo tengo una pregunta Miguel Ángel tú de formación eres físico eres científico además eres profesor tanto en la universidad como como en en un instituto ellos no lo son ellos no están en el aula están fuera del aula conectados entonces ¿por dónde empiezan? ¿cómo se conectan? pues a ver yo lo que haría para estar conectado o sea decir ya quiero estar no sé cómo dicen los surfistas quiero estar en la ola quiero estar ahí al día de las cosas lo primero que haría sería suscribirme a todos los portales Steam los que he comentado y algunos otros me suscribiría a Scientix entraría al portal Scientix y ahora mismo en un momentín con el móvil ya estaría conectado entraría en Science on Stage me conectaría ahí estaríamos recibiendo continuamente información estarían las redes sociales seguiría por Twitter yo utilizo Twitter y Facebook sobre todo también tengo LinkedIn también tengo otras redes en Facebook digamos el canal de Scientix la página de Scientix el grupo de Scientix es muy activo o sea muy activo es que directamente vía Facebook se pueden establecer unas conexiones tremendas profesores y no profesores es decir personas interesadas en la enseñanza de las ciencias así es como se define Scientix yo empezaría por ahí después simplemente en función de las actividades que ya esté realizando pues a lo mejor buscaría el enfoque es decir a lo mejor ya estoy ya estoy haciendo muchas actividades estoy haciendo actividades con jóvenes o no tan jóvenes porque esto de las habilidades pues tenemos que estar mejorando o intentando mejorarlo siempre pero intentaría buscar nuevos enfoques como esta actividad que comentaba de indagación nuevos enfoques es decir si hacemos actividades de ciencia bueno pero luego siempre hay una pregunta pero por qué o sea que no quede simplemente bueno hecho esa actividad que sea siempre un poco más dar pocas pistas es difícil es difícil no dar pistas porque parece que la sociedad todo el mundo demanda respuestas inmediatas y lo dejamos lo de lo importante es que se vayan con preguntas lo dejamos para las frases célebres entonces nosotros nos apresuramos a dar respuestas no hay prisa yo creo que en dar respuesta y a partir de ahí bueno pues intentar conectar intentar conectar esto me lleva a otra pregunta pues no hay preguntas en los ejemplos que has puesto de los proyectos que haces con tus alumnos hablabas ha habido un momento que hablabas de la importancia de que recojan de que documenten eso o sea entiendo que desarrolla en los alumnos muchas competencias el aprender a aprender el manejo de la información etcétera eso hay alguna manera fácil de hacerlo de sugerirles que lo hagan pero a que te refieres cuando documenten lo que están haciendo en el sentido de que lo documenten con imágenes vídeos etcétera digamos que eso es una doble cuestión es decir yo creo que a la mayoría de nosotros o por lo menos a los que somos un poco más mayores parece que nos pone una cámara adelante y cambiamos somos de otra forma sin embargo ellos lo hacen de una forma con más naturalidad y entonces pues ¿por qué lo hacen ellos de una forma más natural? precisamente pues porque lo hacen asiduamente entonces algo que hacen asiduamente pues ya se acostumbran a hacerlo por otro lado una cosa importante de la actividad científica es documentar las cosas no basta decir lo he hecho y me ha salido esto es decir ellos tienen que coger ese hábito de documentar las cosas puede que nos haya pasado que en la universidad pensemos necesito hacer un trabajo necesito hacer una presentación que pena que no hice fotos nos ha pasado bueno pues estos chicos que no les pasen es decir que se acostumbren que están haciendo una experiencia seguramente tienen que presentarla en algún sitio mínimo mínimo en clase tienen que presentarla pero a lo mejor tienen que presentarla hay muchas actividades o ferias o congresos o etcétera etcétera yo siempre intento pues eso ver lo que me voy encontrando cómo puedo conectarlo con lo que estoy haciendo siempre siempre intento hacer eso ahora búsqueda de información si te refieres a búsqueda de información eso es una batalla que hay que seguir trabajando en ello la búsqueda de información sobre todo para los alumnos más más jóvenes es una batalla que bueno hay que luchar muchas veces es a través de las preguntas porque si yo a mis estudiantes les planteo una pregunta sencilla que aparezca directamente en la wikipedia pues entonces ya sé lo que va a ocurrir pero si les planteamos otro tipo de actividades pues esa del hielo por ejemplo es una actividad sencilla y ahí el que la ha hecho la ha tenido que hacer y si encima está documentado tenemos la certeza de que la ha hecho y la ha hecho él entonces yo creo que es importante hacer las cosas muchas gracias esto me recuerda que cuando empezamos este proceso os dimos un cuaderno nos dimos un cuaderno precisamente para documentar ¿no? que íbamos aprendiendo o vuestras reflexiones o cada uno lo que quisiera o los contactos ¿no? entonces bueno pues nosotros de otra manera un poco más sencilla y más humilde pues también hemos tratado de que esto suponga un proceso de aprendizaje no de contenidos sino sobre todo de competencias ¿no? y que ellos hagan este ejercicio y de ideas de descubrimiento mb.com mb.com mb.com